Bueno, y ahora estoy con la doctora María Teresa Vistueca. ¿Qué haces María Teresa? Bienvenida al programa. Hola, buenos días. ¿Cómo estás María Teresa? Muy bien, somos tocallas. Te re-felicito, como dicen los chicos, porque sos la primera mujer rectora del S.A.D., que es una institución, puedo decir, emblemática de nuestro país. Bueno, mis sinceras felicitaciones y contá vos un poquito, contá al público, ¿qué es el S.A.D.? Bueno, en primer lugar, gracias. Te cuento que es todo un desafío, porque el S.A.D. es una institución, la verdad, sumamente prestigiosa, que tiene 45 años en las espaldas, que nació con un ideal, con un ideario, con valores trascendentes, como la libertad, como la integridad, la excelencia y la praxis, valores a los cuales adhiero profundamente. Y bueno, hoy tengo el compromiso férreo de trabajar incansablemente para volver a hacer S.A.D. lo que fue en la época en que nació, y además para volcar todo lo que es su trabajo de excelencia y rigor académico en todas las carreras y en la sociedad. La educación muchas veces hoy yo creo que está vapuleada o está desprestigiada y hay que tomar el estandarte de la educación como el gran motor de cambio. Esto, como decía Freire, es accionar sobre la realidad para impactar en la realidad. Y qué mejor desde lo que es la formación de las personas. Pero no solamente una formación que sea cognitiva, que pase por el conocimiento. Nosotros ambicionamos más desde el S.A.D. es la formación integral de la persona a través de los valores trascendentes. O sea, el ciudadano construido éticamente para que construya para el bien común, no sólo para el bien propio. Claramente. Porque como yo digo siempre, no alcanza con ser un buen profesional. También tenés que tener buenas personas. Es más, si sos muy buen profesional, pero no tenés valores éticos y morales, estamos complicados. El S.A.D. nace como un instituto de posgrados y yo le cuento a la gente que el primer MBA, y hoy todos hablábamos del MBA, que es el primer MBA que hubo en nuestro querido país, fue en el S.A.D., que lo fundó Alberto Venegas Linz, a quien le mando un cariño, muy amiga de su hijo. Pero después de muchos años, o sea, comienza como una institución universitaria de posgrados, comienza a tener también carreras de grado. Comenta vos cuál es la oferta de grado que tiene hoy el S.A.D. Bien. Tal como decís, un pionero total, Alberto, trajo esta visión de formar al empresariado, al emprendedor, para que genere riqueza y esto derrame capital social en la comunidad. Y años después, año 2007, incorporamos carreras de grado a la institución. Y siempre concentrado en tres áreas. Economía, economía y negocios, que es nuestra base, por eso somos instituto universitario. Y luego incorporamos arte en lo que es la gestión del arte, curaduría del arte. O sea, el arte como la expresión máxima del espíritu y de la trascendencia cultural que tiene, pero no solo que quede encerrado en los ámbitos de los artistas, sino que pueda ser gestionado, curado, reconocido, abierto a la sociedad. Y por otro lado, la tercera área disciplinar, la educación. En lo que es gestión educativa. Porque muchas veces en la formación de la educación se concentra en las áreas disciplinares y llegan a ser directores aquellos que son profesores o han tenido un pequeño curso de formación para dirección o rector, pero no la gestión educativa. Es lo más difícil. Gestionar. Exactamente. Es donde mucho se hace agua. Es accionar. Es todos los días tomar decisiones y ser profundamente conscientes que las decisiones que tomás impactan en los seres humanos que estás formando. Es una pregunta por ahí muy tonta, ¿no? Pero en el tema de arte les cuesta mucho conseguir profesionales porque no hay muchas universidades que tengan licenciatura en gestión de las artes, ¿no? O sea, ¿ha sido difícil conseguir los profesores? Mira, en este momento, quien dirige la carrera es Malena Babino y Luciana, desde la licenciatura en curaduría del arte, tenemos profesores excelentes. Correcto. Que además de tener la vocación por el arte, tienen la vocación por enseñar. Al principio puede haber sido, pero después no. Y de Ciade se está abriendo camino en ese sentido. De hecho, mañana hay una exposición en el Museo Sibori de la mano de la Embajada de Bélgica de Víctor Deleuze con más de 200 piezas que se han rescatado. Víctor Deleuze es un, digamos, artista multifacético que residió en Mendoza muchos años porque se enamoró de la montaña y el paisaje y lo vamos a tener mañana desde el Museo Sibori con exalumnas trabajando en forma conjunta con la familia de Víctor Deleuze, con la Embajada de Bélgica. Es sumamente interesante. Y ahora te llevo al área fuerte, por decirlo de algún modo ustedes, que son los posgrados. O sea, ¿cómo se ingresa un posgrado en el S.A.? Aparte de tener claramente el título de grado, ¿me exigen experiencia laboral? ¿Tengo una entrevista con quién? ¿Cómo se ingresa un posgrado? Porque hay un imaginario que es muy difícil. Exactamente. A ver, como en toda institución educativa hay un procedimiento y hay papeles y documentación, un legajo y un expediente que se debe completar. Pero tenés que tener formación de grado. Esto es... Eso sí. Condición básica. Y después hay una entrevista con Pedro Basara, que es nuestro secretario de extensión, recientemente incorporado, y luego entra en una etapa de selección y ahí se ve las competencias. Si te vas a inscribir en el MBA, te pedimos una experiencia previa laboral. O sea, que no la puedo hacer enseguida de haber terminado la carrera. Habría que ver el caso por caso, porque hoy actualmente muchos estudiantes ya en el ciclo de grado están trabajando. A lo mejor no con tiempo completo, no todos con personal a cargo, lo que implica responsabilidades de management y de liderazgo. Pero por eso te digo, hay que ver caso por caso. Bueno, y supongo que para grado tenés matrícula en agosto. Exactamente. Para grado y para posgrado. Para posgrado también. Y también tenemos un DBA, que es un doctorado profesional en negocio. Y este es un doctorado sumamente interesante. Tenemos mucha matrícula en doctorado. Tenemos profesores relevantes, el director del... ¿En negocio? En negocio. DBA. DBA. Ah, te voy a volver. Doctor of Business Administration, que no es... ¿Y cuál es la diferencia con el MBA? No puedo, ahora te me lo tenés que decir. El MBA es maestría. Nosotros en Argentina, por ley, tenemos las especializaciones, la maestría y los doctorados. Pero en el doctorado tengo que hacer una tesis de investigación. Investigación, exactamente. En negocio. Hay un periodo que se llama periodo de formación o de docencia, y luego vos haces tu trabajo de aplicación sobre un caso concreto de una investigación de campo. Y luego defendés tu tesis doctoral. Y está el doctorado profesional y el doctorado académico, el PhD conocido, tradicional. Ay, me vas a traer a alguien, porque me imagino que eso te debe llevar, esa tesis te debe llevar muchos años, realmente. Depende, depende mucho de la conducta que uno tiene. Pero bueno, yo he hecho dos doctorados y soy una apasionada de lo que es educación, y es posible. Mira, lo más importante es que es posible. Si está bien gestionado, uno acompaña al estudiante, al participante, al profesional que le quiere dar sustento teórico a su práctica. Y esto es fundamental. Te digo que despedir, pero vas a volver, porque esto me quedó repicando. Así que ya sabés, entrá a la web del SAD, y si querés hacer una carrera de grado, aparte tiene una ubicación estratégica, están en Plaza Italia, subtes colectivos, de todo. Un gusto enorme y muchos, muchos éxitos en tu gestión. Bueno, muchísimas gracias María Teresa, un placer estar en tu programa. No, gracias a vos, y vas a volver. Sí, señor. Y ustedes no se vayan, que el programa sigue.